Valdor 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 Suéltalo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Su mamá lo ha descubierto y yo tengo en el canal Toma Sale clave, querida Hermana, ¿verdad? No, en realidad agradezco a los profesionales que han venido acá a la casa de mi mamá Yo puedo hacer el trigo pongo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es eso? No. No, no, no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Elena! No lo puedes mucho. No, yo te quiero mucho. No, no, no. No, no, no. De verdad, muchas gracias. Hace cuatro años que cumplí. Dieciocho, ¿no? Dieciocho. Dieciocho años que mis amigas de colegio me hicieron una pequeña sorpresa ¿no, mi vieja? Después de cuatro años que celebro aquí, compañeros, amigos que nos hemos... compañeros... ...específicos de... Amigos. Cuñas, amigas... ¡Familia, familia! Con la fiesta, agradezco a Robert, a mi nano... A mi cuñado, a mi bebé, a mi mamá, que ahí va con la comida que todos se han comido todos. Gracias. ¡Ábrale! ¡No, no, no! ¡Buenito a mi cama! ¡Apaltaba! 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 ¡Buenos, que también me ayudó! Gracias Robert, gracias César, gracias a tu comida, gracias a tu señor, gracias. Gracias, gracias. Gracias a tu esposa, a tu futuro esposa. De verdad muchas gracias. Ya, ya, sigue, sigue. Un poquito más. ¿Una foto? No, video, video, video. Video, ahí está el video. Bueno, ahí estaba botando ya. Un besito, un besito. Un beso. ¿Cómo para YouTube, YouTube? Para YouTube. Siempre bien, eh. Puedo ver a Magali y me di nada más. Entra, chico. Pa, pa, pa.